Hola, mi nombre es Alexandra Ramos Mañosca, soy estudiante del primer semestre de la especialización de sistemas integrados de gestión de la Universidad Coruil. Hoy quiero presentarles los siete principios del sistema de gestión de calidad, factores que hacen que los sistemas de gestión funcionen correctamente en una organización o empresa. Los invito a conocer el almacén de insumos agrícolas Nutricampo NARRA. Nos ofrece productos y servicios tales como herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, servicios de asistencia técnica y análisis de suelo. Los siete principios de la calidad y la aplicación práctica en Nutricampo son. Número uno, enfoque al cliente. Se refiere a cumplir con los requisitos del cliente, a conocer sus necesidades, medir y dar seguimiento a su satisfacción, para así poder dar cumplimiento a sus expectativas. Es el enfoque más importante de la calidad, ya que hay una interacción directa con el ley. Número, les pasó que del enero es el que hay como mil quinientos más y dos mil pesos con la paciente. Sí. Número. 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 Pues yo lo agendo y yo le aviso cuando mande. Número. Número, qué día usted tiene hace el proliferio del R啊en. 2. Liderazgo En todos los niveles, los líderes establecen la unidad de propósito. Creando condiciones para que el personal se integre en lograr los objetivos de calidad. 3. Compromiso de las personas Crear responsabilidad los productos que fueron adquiridos por el cliente. 4. Enfoque a procesos Se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera eficaz y eficiente cuando gestionamos las actividades como procesos interrelacionados, definiendo objetivos y estableciendo responsabilidades en cada proceso. 5. Mejor Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. La mejora es clave a la respuesta a los cambios. Se deben definir objetivos, se deben implementar métodos, se deben desarrollar y evaluar el desempeño de los proyectos de mejora. Desarrollar productos, servicios y procesos a partir de las necesidades de mejora de la organización. A continuación veremos un proceso de mejora en Nutricampo. Buenos días, con el fin de mejorar nuestra fertilización estamos legalizando y estamos registrando este nuevo producto que lleva por nombre agricultor. Es un 18-7-18-8, elementos mayores, secundarios y menores. Nace la necesidad de los agricultores de una fertilización completa y balanceada. Atacamos los suelos ácidos, neutralizamos el aluminio, el producto trae una enmienda dentro de su contenido. Está disponible cualquier información, con mucho gusto vamos a visitar las parcelas de prueba para que ustedes vean la capacidad que este producto nos ha entregado. Entonces quedamos pendientes de ver algo. 6. Toma de desigualdad. Decisiones basada en la evidencia. Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos proporciona mayor seguridad y tiene mayor probabilidad de que obtengamos los resultados esperados. En Nutricampo se hace mediante la asistencia técnica, llegando hasta el productor, generando así confiabilidad y seguridad de la información. Ahora nos trasladamos a las parcelas de prueba. Quería enseñarles el trabajo que venimos haciendo con el corrector de suelo ha sido muy grande. Luego de un análisis de suelo técnico nos pudo arrojar de que este suelo es extremadamente ácido. Para nosotros poder mejorarlo y mejorarle las condiciones a cada árbol. Una enmienda y luego de la enmienda, ¿qué es lo que ella hace? Va a atrapar el aluminio, a corregirlas y dejen el suelo para que la planta deje de luchar en pocas palabras con el suelo. Hay una limitante que es, por ejemplo, va a estar la planta, el suelo y el fertilizante. Entonces la planta está en una lucha con el suelo a no dejar pasar el fertilizante. Lo que hacemos con la corrección de suelos es que ya no esté ese problema, de que el suelo se acondicione para que reciba el fertilizante. En este caso va a recibir nuestro producto agricultor que trae todas las condiciones, que trae todos los elementos mayores, secundarios y menores. Número 7. Gestión de las relaciones. Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas como los proveedores y los socios. Cuando nos llega el producto acá a la bodega, el transportador nos entrega una remisión. Entonces a medida que los señores vayan descargando el producto, nosotros vamos rectificando una remisión. En los productos que van llegando. Ejemplo, fertilizante radicular 25, 4, 24. 10 bultos. Los vamos acomodando en planchita y vamos contando que estén los 10 bultos que nos han llegado los 10 bultos. Para concluir, puedo afirmar que los 7 principios de la gestión de la calidad son fundamentales en toda organización. Ya que nos ayudan a verificar la evolución de los procesos y llegar al objetivo de tener empresas exitosas. ¡Suscríbete al canal!